Punto y final a la búsqueda de la posible pantera de Granada. La Guardia Civil ha desactivado el dispositivo especial que tenía en ventas de Huelma y en otros municipios cercanos, aunque agentes del Seproma seguirán en el entorno para tranquilidad de los vecinos. ¿Sería realmente una pantera? Bueno, pues es una cuestión que no tiene respuesta de momento. Ni rastro de la pantera o el gran felino avistado por varios vecinos de localidades granadinas. Al parecer, las huellas encontradas pertenecen a otros animales que no ofrecen esa peligrosidad. Esta historia comenzó el 12 de septiembre, cuando distintas personas en ventas de Huelma indicaron que habían visto a un animal negro de grandes dimensiones que parecía una pantera. El ayuntamiento dio la voz de alarma y un dispositivo de la Guardia Civil comenzó los rastreos. Sin pistas, se ha desactivado el operativo especial, se han retirado las jaulas trampa para atraparlo vivo y los helicópteros han dejado de buscar. Por otra parte, en este caso hay imágenes de polémica, porque un fotógrafo recogió instantáneas que no corresponden desde luego a una pantera y que alguno de los testigos indica que no es el animal que vio, porque como ven es muy distinto. El misterio sigue abierto, aunque lo importante es que los vecinos estén bien. Para la tranquilidad de estos municipios granadinos, agentes del Seproma continuarán en el entorno, porque en este 2020 todo es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!